Hola, mi nombre es Miriam Ferris y el otro día me di cuenta de cómo la forma en que me criaron y los miedos de mis ancestros habían hecho que yo no me sienta con derecho de estar en mi sitio, en la tierra. Y te cuento, a ver si te pasa a ti lo mismo. Como mis ancestros habían pasado una guerra recientemente, tenía muchos miedos en general. Entonces a mí me criaron con miedos, con ay no toques eso, ay vendrán y te reñarán, ay no sé qué, ay, ay, ay. Sin ánimo de juzgar a nadie, simplemente me pregunté por qué me habían criado así, por qué mi alma atrajo esta experiencia y qué consecuencias habían tenido para mí. Descubrí que no sentía, no me sentía como si me hubiesen dado mi lugar en la tierra. Siempre he tendido a mirar más a los demás, no molestar a los demás, no no sé qué a los demás. Es como si mis ancestros nos hubiesen sentido merecedores de estar aquí en la tierra, de tener su sitio en la tierra, su posición en la tierra y por tanto eso se me transmitió subconscientemente. Entonces si te han criado en el ay cuidado, ay tal, ay no sé qué, igual esta meditación te puede ayudar. Espero que sí. Venga, respiramos profundo. Y vamos soltando el cuerpo. Vamos a apretar todo el cuerpo, como a tensar todo el cuerpo. Todo, 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 todo. Un poco más y ya soltamos. Mira a ver ahora cómo te sientes. Vamos a apretar todo el cuerpo. 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 Todo, 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 todo. Un poco más. Y soltamos. Y una última vez. Presionamos. Presionamos. Tensionamos. Y soltamos. Seguimos respirando profundo. Y soltamos. Y vamos a imaginarnos como si entráramos dentro de nuestro corazón. Vives sentimientos, emociones, cosas que pasan por allí. Y dentro de ese corazón está, digamos, el camino de tu alma. Ves como un libro abierto con todo lo que habías venido a experimentar. Donde explica por qué elegiste este árbol, esos ancestros. Y te muestran al lado como a todas las personas que han sido ancestros tuyos. Con todos sus miedos y con toda la sensación de no merecer un sitio en este mundo. Y pisarlo con paso firme. Están todos ahí. Y te imaginas como una luz blanca muy pura. Los está envolviendo y está envolviendo sus corazones. Como si entraran los corazones de ellos y les cambiara la percepción. Para que se sientan merecedores de ir con paso firme por la vida. Y de ir tranquilos. Que no tienen que pedir perdón por cada paso que dan en la vida. Siente como si os quitaran a ti y a ellos. Como un traje de buzo por detrás. Como si estiraran y os lo quitaran. La garganta se está recolocando para tener voz y voto en tu vida y en el planeta. Al mismo tiempo que de tus pies salen unas raíces de luz que van entrando en la tierra hasta llegar a su corazón. Puedes imaginarte que su corazón es como un corazón nuestro. Como un cristal muy grande, maravilloso. Un punto de luz, lo que sientas. Tus raíces entran en el corazón de la tierra. Y desde el corazón de la tierra, un recuerdo va subiendo por tus raíces. Un recuerdo va subiendo por tus raíces. El recuerdo de que eres tierra. De que estás hecha por los mismos elementos que la tierra. Y de que ella te eligió para que tú estuvieses aquí. De igual forma que tu alma eligió estar aquí con ella hoy. Te sientes bendecida por estar aquí y ahora. Sientes la tranquilidad de tu linaje. De tus ancestros. Sientes que allá donde estén. Se sienten merecedores de estar en la tierra cada vez que la pisen. Y ya nunca más tendrán que pedir perdón. Por estar en ella. Respiramos profundo para que esto se integre en nosotros. Puedes ver como la luz de tu corazón, la sanación que se ha hecho, se va repartiendo por tu cuerpo. Como luz divina. Liberando las memorias de miedo, de dolor que había en tu cuerpo, en cada célula. Y ahora sintiendo mucha alegría en el corazón. Damos gracias. Damos gracias. Nos vamos moviendo poco a poco. Vamos viniendo. Vamos abriendo los ojos. Y puedes incluso visualizar como abrazas a la tierra y le das las gracias por recordarte que eres merecedora de estar aquí y ahora. Y que ella te sostiene con mucho amor. Igual que siempre lo ha hecho. Gracias. Adiós. 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 Adiós.